qué tal amigos un placer saludarlos el día de hoy les mostraré este taco es de la marca MIT el modelo es el MW7G02 ellos le llaman red ebony o ébano rojo vamos a ver su bumper este taco trae un bumper ya listo para su extensión ahí pueden ver trae doble anillo dorado red ebony perdón son tres anillos dorados 1, 2, 3 red ebony un anillo negro tres dorados el agarre es de hilo pero si lo pueden ver trae puntos dorados ahí está más al detalle tres aros dorados y termina con tres aros dorados vamos a ver la cuerda es tres octavos por once aquí está ahí pueden ver la marca MIT esta es su vara es de 13 milímetros trae una suela tiger vamos a levantarla para ver el detalle aquí está su férula es de fibra vara de maple de una sola pieza les recuerdo que la tecnología de esta marca que es MIT se basa en la selección de la calidad de sus maderas trae un protaper y su protector los protectores vienen con la marca ahí está MIT es una buena opción a un precio muy muy accesible y 10 2 3 3 3 3